Hola botineros, ¿cómo están? Según Tutosport, Inter ya llegó a un acuerdo con Lautaro Martínez para la firma de un nuevo contrato. El jugador pasaría a cobrar cerca de 2 millones y medio de euros por temporada. Frank Darío Kudelka aseguró que Newell's debe vivir el clásico del domingo ante Rosario Central con máxima intensidad para llevarse la victoria. Hay que vivirlo con la máxima intensidad, pero con el máximo respeto. Están todos muy bien, con expectativas, con ganas y con tranquilidad, remarcó. Ayer jueves se llevó a cabo el clásico banderazo leproso en el estadio antes del partido. Gabriel Heinze no confirmó el equipo y se refirió a Atlético Tucumán. Es un equipo que no da muchas opciones a los rivales. Tiene una idea muy clara para jugar, las líneas están muy juntas. Va a ser muy difícil, consideró. Escuchen, escuchen. Tiago Almada renovó su contrato por 4 años hasta el 30 de junio de 2023. Además, se establecieron diversas cláusulas de rescisión. De 19 millones de euros hasta el 31 de enero de 2020. De 22 millones de euros hasta el 31 de agosto de 2020. Y finalmente, de 25 millones de euros al término del contrato. Cristian Chávez sufrió un desgarro en el gemelo derecho y es baja en Independiente. Su tiempo de recuperación es de alrededor de dos semanas, por lo que está descartado para los vuelos con Lanús y Atlético Tucumán. Colón se prepara para recibir al puntero de la Superliga. El posible equipo titular para el sábado es Burián, Vigo, Ortiz, Olivera y Escobar, Aliendro, Lerto, Razuki, Stigarribia, El Pulgo, Rodríguez y Morelo. Por el lado de San Lorenzo, Pizzi está obligado a cambiar jugadores por diversos motivos y ante el sabalero irá con defensa prácticamente nueva. Los 11 podrían ser Navarro, Salazar, Ferrari, Vergine y Peruzzi, Menos y Poblete, Pitón, Bellucci, Ceruti y Adam Vareiro. En Racing, el Chacho Caudet confirmó que no jugará Marcelo Díaz ante gimnasia y se refirió al cruce con Maradona. El hecho de que Maradona esté presente le agrega otro factor destacado al partido, pero nosotros sabemos que jugamos frente a un equipo que está necesitado y que va a salir a jugar su partido igual que nosotros. Pese a que todavía no dio indicios de la formación, Marcelo Gallardo decidió concentrar a los jugadores que ven mejores condiciones para chocar con Huracán. Sin suspensiones, las únicas ausencias obligadas son Leonardo Poncio, Juan Fernando Quintero y Cristian Ferreira. En diálogo con Tarde Redonda, Carlos McAllister opinó sobre River. Gallardo hizo un trabajo extraordinario, pero no es el mejor River. Y ojo, que Boca si se suelta, tiene muy buenos jugadores. Finalmente River y Atlético Madrid acordaron un resarcimiento económico para el club de Núñez por la salida de Giuliano Simeone. El conjunto colchonero pagará 250.000 dólares por la ficha del juvenil. Sin Saraten y Salvio, Boca también lanzó su lista de concentrados. Alfaro valoró el desgaste de McAllister, que se sumó al grupo después de la fecha FIFA, al igual que Andrada, Campuzano y Hurtado, mientras que Marcones se entrenó de manera diferenciada. Reynoso y De Rossi son las alternativas. El tentativo es Andrada, Vaigan, López, Izquierdos y Fabra, Villa, Capaldo, Marcones, De Rossi y Reynoso o McAllister, Carlos Tevez y Franco Soldano. Si te gustó este video, dale like y compartilo con tus amigos por redes sociales. Muchas gracias por informarte con nosotros y nos vemos en la próxima entrega. No me falles.